Hola, yo soy Tania, ella es... Yo soy May, no, yo soy Lina. Sí, ella es... Bueno, esta es la historia de mi cuerpo. Bueno, eran tres mejores amigos. Yo soy Mopi, May y mi editor. Un día, ellos estaban aburridos porque siempre jugaban a la persona. ¿Cómo? Hay que jugar otra cosa. Sí. Pero a ellos no les gustaba la idea. Si jugamos, si dibujamos manos y jugamos para que duran historias, también no me gusta esa idea. Entonces, como van a ser los grandes ideas, ellos decidieron separarse. Mopi jugó a atentar. Marisol jugó a correr. Y... May estaba dibujando. Pero... Mopi era una persona profeciable. Entonces, se aburrían dibujando. Si no, estaba en los caminos. Marisol les gustaba jugar carreras. Pero Mopi, si siempre iba a ganar, ofrecer. Quedas a rodillas. Y May... Dibujaba. Pero no nosotamos en los ojos. Entonces, me hacía muy triste. Entonces, se tiraron por el trabajo. Así es. Y... Entonces... Entonces... Me hicieron estar juntos otra vez. ¿Cómo? Solos. La gente. Ahí.